a la gente que nos sintoniza a la semana se estará enmarcando la primera condición, luego esperamos que el tiempo caluroso regrese, será un día solamente quizá donde la moderación de temperaturas, áreas de lluvia se puedan estar reportando además del incremento de la nubosidad, luego el tiempo caluroso regresa le mencionaba y durante la llegada del siguiente fin de semana la lluvia podría estar nuevamente de regreso y esto por supuesto ya estaría marcando parte del inicio de la semana santa durante los próximos días por supuesto la semana mayor le estaremos actualizando. Esto para el noreste nacional, el resto del país bajo la influencia del dominio de altas presiones, escasa nubosidad mayormente quizá algunos chihuascos aislados aún en la península de Yucatán es de los temas relevantes, mientras no hay cambios significativos hasta el momento en la Ciudad de México, soleado medio nublado se espera durante este día con una temperatura máxima de 25, tiempo templado aún durante los próximos días de la semana mínimas frías en la ciudad de Monterrey. Atención y precauciones ante el tiempo caluroso que se dejará sentir de nuevo hoy, esto casi alcanzando los 40 con un cielo soleado y por supuesto las condiciones de los próximos días irán incrementando de forma gradual la nubosidad y atrayendo la tendencia de lluvia ante la combinación del aire tropical que está llegando por supuesto o humedad desde la zona del Golfo de México, temperaturas de 32 a 25 martes y miércoles 30 el jueves y luego esperamos que se incremente de nuevo el valor. 11 con 29 en la Perla Tapatía, cielo soleado, temperaturas cálidas por la tarde, mínimas frescas, no hay áreas de lluvias ni tendencia de nubosidad presente en los siguientes días. En centro, occidente y sur mexicano, soleado mayormente máximas de 25 a 28 en el área de Morelia, la zona de Cuernavaca, Querétaro, Tlaxcala, 33 para Acapulco, 34 en el área de Huatulco, cerca de los 30 para la Riviera Nayarit. Cielo soleado, temperaturas próximas sin cambio, mínimas agradables, bastante agradables entre los 19 grados centígrados. 11 con 30 en el área de León, cielo soleado, mínimas frescas, máximas cálidas aún alrededor de los 30 en el área de Pueblo, 8 con 25, cielo soleado, temperaturas que no muestran grandes cambios, al menos para llegar a esta mitad de semana. En el área de Toluca, 4 con 24, continúa mucho frío, matutino por supuesto y durante la noche, mientras que las máximas son templadas agradables. 6 con 24 en Pachuca, soleado, medio nublado, mínimas frías, máximas sin cambios en la zona de Texas, nubosidad media, esto dominando con temperaturas máximas esperadas en el área de Corpus, 32, 33 en San Antonio. Hasta los 40 en Victoria y en Tampico, 38 en Laredo para este día, soleado mayormente aún durante este inicio de semana. En la zona del norte y altiplano, las temperaturas difieren de forma significativa, 34 en Acuña, por ejemplo, 40 para Monclova, 26 en Durango, 24 en Zacatecas, 32 para Saltillo, 28 en el área de Chihuahua y todo esto como parte de los efectos previos a la llegada de un sistema frontal. El tiempo caluroso aparece durante este día y aún el día de mañana. Hasta aquí el reporte del pronóstico que está en Milerio Televisión.